¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz el día de hoy por dos razones. La primera es que las personas de aquí del lugar nos acaban de regalar estas plantas. Una es menta y dicen que la otra es yerbabuena, nada más que yo no me acuerdo cuál es cuál. La otra cosa es que me dijeron que cuando quisiéramos podríamos ir con ellos porque tienen un proyector para que nos presten y nosotros podamos ver películas. Entonces lo que se me ocurrió es que podemos hacer una noche de cine aquí en la selva. Le voy a avisar a Karen y a Lesslie a ver qué piensan de esta idea. ¿En la casa crees? ¿Se alcanza para todo? Sí, todo. ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Que nos regalaron estas plantas. ¡Qué plantita! Sí, nos las regalaron las personas de aquí. A ver. Ok, ponlas allá. Y me dijeron que si queremos ver una película o algo, ellos tienen como proyector para que podamos. Entonces se me ocurrió que podríamos hacer una noche de cine aquí en la selva y poner así una pantalla gigante aquí y sentarnos a ver una película. ¿Qué piensan? Me encanta la idea. ¿Tú la harías? Yo hago la pantalla. Si quieren yo hago la pantalla y ustedes hagan algo para disfrutar. La comida. Yo quiero hacer la botana. Yo hago la bebida. ¿Qué botana? Puedo hacer palomitas y nachos. Ah, nachos. Pero, o sea, no serían como los nachos del cine, obviamente van a ser más caseros, pero podría ser más de palomitas. Nachos de selva. Yo voy a hacer las bebidas. Lo que voy a hacer es un frappé, algo frío. Algo frío por ahí porque hace mucho calor. Yo me encargo de construir el cine. No, pero a ver, espérate, ven. ¿Qué? Antes, haz la fogata, por favor. Para cocinar. Ay, no. Por favor. Siempre me cuesta mucho trabajo prender la fogata. Es muy difícil. Bueno, ahorita la prendo. Vamos. Muy bien, pues bienvenidos a nuestra cocina, donde ponemos leña para calentar las cosas. Y ponemos esto porque hay veces que llueve y si nuestros troncos se mojan, ya no podríamos hacer leña. Elegimos los mejores, los que estén más secos. Bueno y después ya los colocamos aquí. Traje esto, esto es hoja de babú seca. Ahí está es hoja de palmera que las vamos a poner encima. Después tenemos que poner palos chiquitos de madera. Para que sean los primeros que se prendan y ya con eso prenden estos grandes. Llegó el gran momento, vamos a prender esto y esperemos que funcione. Nuestras oportunidades siempre de prender el fuego son muy poquitas. Creo que no. ¿Ya prendió? No. Y no tenemos muchos cerillos, ese es el problema, ahí va otra. Segunda oportunidad. Ahí está. Ahí está. No. No prendió. Ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahora sí ya prendió, hay que poner los troncos para que todas estas hojas que están prendiendo, los calienten y prendan. Muchas gracias por hacerme una. Tengo gata para cocinar, entonces ya puedes ir a preparar el cine. Yo me voy a quedar haciendo las botanas. Vale. Traigo las cosas para mis raspados. Va a ser de mango y vamos a tener dos opciones, si la quieres con menta o lo quieres hacer con picante. Así que ¿cómo vas a querer tu bebida, hermano mío? Con menta. Con menta, con menta. Y lo que voy a hacer es cortar primero los mangos y sacarles como toda su pulpita que tienen. Corto esta parte del mango y con una cuchara raspo super bien. Y así lo hago con todo el mango. Lo que voy a usar es una piedra para el molcajete, entonces le voy a ir aplastando todo el mango. Como no hay licuadora, necesitamos hacerlo todo manualmente. No sé dónde se fue a meter. Veanle el cuerpo, la cara. Vean esto. Hay que bañarla, Rafa. Lo acabo de embarrar de lo que se embarró que creo que… ¡Ay! Es popó, Kler. ¿Dónde andabas? Hasta moscas trae alrededor así. Bácala, Kler. Ok, aquí tenemos hielos. Voy a ponerle unos trapos con la misma piedra que me ayugué. El mango. ¡Coco! No quiero hacerte nada. Voy a destapar la bolsa para que puedan ver cómo quedó el hielo. Pues creo que no está tan mal. Muy bien. Para los que no sabían, los nachos son tortilla tostada con sal. Entonces como no tenemos, pues yo las voy a hacer. Entonces tenemos este comal en donde yo voy a poner las tortillas y las voy a tostar para que sean como nachos. Oigan, polinesios, vean estas tostadas, ya están dorándose. Lo que tengo aquí es un poco de queso, también tengo un poco de chorizo, tengo frijoles y aquí tengo el maíz y el aceite para hacer las palomitas. Polinesios, ¿cómo van mis hermanas? Bueno, les voy a contar lo que estoy haciendo yo. Tenemos esta cuerda que el otro día las personas de aquí rescataron del río, entonces en vez de tirarla a la basura lo que hicieron fue reutilizar. Pero lo que estoy haciendo aquí es que estaba muy rota esta cuerda como pueden ver aquí, entonces necesito hacerle varios nudos para poder de aquí colgar la pantalla que va a ser nuestro proyector. Y esto lo voy a colgar atravesado en los árboles y así voy a poder montar nuestro cine. Creo que ya están las palomitas, voy a poner un poco de aceite. Yo la verdad no los voy a tapar porque yo quiero supervisar porque se puede quemar esto, entonces lo único que voy a hacer es moverle. Nada, hay que esperar a que el maíz empiece a calentarse para que empiece a botar así. Ya empezaron a botar las primeras palomitas, pero se están saliendo del comal. Ya, la tapé porque esto está muy mal. Bueno, ya que tenemos la pantalla, otra cosa súper importante de un cine son los asientos, entonces lo que voy a hacer es que con las sillas que utilizamos para desayunar las voy a convertir en las sillas para este cine. Podríamos hacerlo en el suelo, pero lo malo es que como va a ser en la noche no sabemos qué animales van a estar y no vamos a poder verlos. Puede haber serpientes, alacranes y es mejor estar en sillas normales. Listo, hemos terminado y justo a tiempo porque ya cayó la noche, ahora solamente voy a ir por el proyector para que nos lo presten y podamos empezar nuestro cine. Bueno, ahora voy a vaciar las palomitas a ver cómo quedaron. Dios mío, vean, polinesios. Casi no quedó maíz, soy una experta en la cocina con leña, Dios mío. Voy a prepararles un poco de sal y les voy a llevar a mis hermanos para que proben las palomitas. A ver, déjenme probar. Están muy ricos. Cine sin palomitas no es cine. Vamos a llevarle a Rafa. Mira esto. Órale, ya está casi todo, ya tenemos palomitas. Ah, ya creo que empiece toda esta situación. Está increíble, ¿no? Además la noche ya está cayendo. ¿Qué? Nadie hace. ¿Qué? ¿Cómo que una tragedia? No puede ser, se me acaba de caer todo el mango. Sí, te lo juro a ver. ¿Por qué? ¿Cómo se te cayó? Porque aquí azote un poquito y se fue, se resbaló y se cayó. Bueno. Son cosas que pasan. Tenemos palomitas, tenemos algo de mango, tenemos cine, no necesitamos más. Tenemos bastantes cosas, no te preocupes Lesslie, son accidentes, siempre van a pasar. Ya traje esta cosa. Listo a tiempo, a ver Rafa te voy a servir tus nachos. Voy a poner un poco de tortilla florada. Ay, qué emoción, o sea. Estoy en la dulcería esperando antes de entrar a ver mi película y me sirven. ¿Qué es eso? Un poco de frijolitos encima, pero antes te voy a poner un poco de queso fundido. Ay, no, no, esto es demasiado increíble, o sea, no puedo creer que logramos hacer un cine en la selva. Si le quiere poner chilito, ahí hay unos chalapeños. Chili con carne, o sea, estos son los mejores nachos artesanales de la vida. Pase a su frappea. Pidió de menta, ¿verdad? De menta. Ahí está. Vean esto, ya tengo todo para ir a ver mi película. La bebida de mango con menta y nachos con carne y chili. ¿Están listos para esto? Ya venimos al cine. Voy a probar el frappe que Lesslie hizo. Lesslie, está increíble. Está increíble, o sea, es como un mojito de mango. Vamos a probar los nachos. Órale, vean, hasta tiene una cosa de realidad virtual. Oye, los nachos están. A ver, ahorita vamos por nuestra comida. Es que a mí me encanta la comida calientita, así que cuando empiece la película ya voy a ir por mi bebida y por mis nachos. Reproductor de disco versátil digital, DVD con lentes de realidad virtual. ¿Es en serio, Rafa? ¿Es un qué? DVD. Rafael, es un DVD. O sea, a lo mejor ellos pensaron que era un proyector por esta cosa o dijeron, tenemos un proyector y era esto de realidad virtual. A lo mejor ellos no eran proyector. No, no que era mejor nada. Tú dijiste que era un proyector. A mí me dijeron que tenían un proyector. ¿Y no puedes leer? No, me dieron la caja. Dice aquí, DVD. A ver, Karen, a mí me dieron la caja y yo dije gracias y me vine por acá corriendo. Yo no me fijé si decía proyector o decía DVD. O sea, esto es una broma, ¿verdad, Rafa? Es una broma. No voy a decirlo. Lesslie, ¿cómo va a ser una broma esto? ¿Cómo va a ser una broma esto? Hola, nos preparamos para este momento. ¿Y no hay cine? Ya resolví la situación. Vamos a actuar. Vamos a actuar la escena con sombras y ustedes van a tener que adivinar cuál es la película. Es. El beso de la sábana rota. No, no es. Y después. El señor de los anillos. Los señores de los anillos no se besan, Rafael. Romero y Julieta. Sí, Romero y Julieta. ¡Gané! Siguiente actuación más, hermano mío. A ver, voy yo. ¡Piletos del Caribe! ¡Piletos del Caribe! ¡Piletos del Caribe! ¡Arri, ponte! ¡A la 1, a la 2! ¡Experiodos! Esta es Zapia. ¡Sí, Zapo! ¡Eso! ¡Ay, qué fácil de abrir! ¡Vení la película! Otra película. Blanco nieve. Está muy gorda. ¡Vení! ¡Ahí! Está muy gordo. ¡Encontró un chachichón perdido en la selva! ¡Este chachichón está muy gordo! ¡Comió una comida! ¡Se comió nuestra comida, baby! ¡Se comió los nachos! ¡No, no, manches! ¡Está muy gorda! ¡Está muy, muy, muy gorda! Ay no. Oye, está muy gorda. Oye, ¿qué te comiste? Se comió una ardilla. No, se comió la basura. A ver, eso ya es mucha desgracia, polinesios, muchas gracias por ver el video. Ya tuvimos cine, tenemos nachos con queso. Vamos a tener una noche de adivinar películas con mímica porque pues no hay película. Polinesios, espero que les haya gustado mucho este video, la verdad nosotros lo disfrutamos hasta que descubrimos que lo que Rafa tenía era un reproductor de DVD y no un proyector. Bueno, yo lo sigo disfrutando y creo que voy a disfrutarlo mucho porque están buenísimos, muchas gracias. Bueno, polinesios, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Los amo! Oigan, hay que ver las estrellas. No, ahora está a punto de explotar. Ay, qué se comió. No sé qué se comió, pero ella se compra cualquier cosa. Tiene como una kumi adentro. Se comió a kumi. No se comió a kumi. ¡Coco! ¿No? Ahí está. ¡Van a kumi! ¡Akumi! ¡Gracias!